Inicialmente, nosotros vamos a preguntarle al pueblo cuáles son los trámites que consideran deben ser los que debemos automatizar y debemos simplificar. Pero nosotros tenemos ya unas orientaciones que las vamos a reforzar con el pueblo, que es que, bueno, vamos a tocar aquellos trámites que impulsen la revolución económica, por ejemplo. Todos aquellos trámites que nos ayuden a construir la Venezuela potencia, la Venezuela productiva, por ejemplo, solicitar un crédito. Muchos emprendedores requieren de un crédito para seguir fortaleciendo su industria, su empresa, o para montarla. Bueno, nosotros, bueno, vamos a sellar aquellos requisitos que sean innecesarios, aquellos procesos innecesarios para solicitar un crédito, vamos a simplificarlos, vamos a automatizarlos. Nuestro objetivo primordial es facilitarle la vida al ciudadano, a la gente, al pueblo. Vamos a la búsqueda de eliminar de raíz, de fondo, el Estado burgués. Ese Estado burgués que se instaló en Venezuela hace más de un siglo y que lo que buscaba era simplemente hacerle la vida más fácil a los burgueses, a los privilegiados, pero perjudicar al pueblo. Entonces, nuestro planteamiento es facilitarle la vida al pueblo, es decir, democratizar el acceso a los trámites, a los requisitos, a los procesos, democratizarlo para que la mayoría del pueblo, el que día a día sufre, tenga acceso y pueda, bueno, simplificar su vida, pueda facilitar su vida. Usted también da unas declaraciones en las cuales señalaba que la tecnología iba a estar al servicio de todos los venezolanos, que un teléfono inteligente o cualquier punto de conexión a internet podría funcionar como una oficina de trámites. ¿Cómo hacer que los venezolanos se familiaricen con estos métodos de tecnología para realizar trámites y que no acudan a la figura de gestores que parecieran haber estado instalados en nuestra sociedad por muchísimo tiempo? Así es, nosotros nos vamos a apalancar en el gobierno electrónico. El éxito de esta misión que nos acaban de encomendar el presidente, a quien quiero agradecer esta oportunidad que nos está dando, esa confianza que está depositando en nosotros, no le vamos a quedar mal al presidente, no le vamos a quedar mal al pueblo, todo ese conocimiento que hemos adquirido durante todo este tiempo, en el cual hemos pasado por varias instituciones, lo vamos a poner en práctica, lo vamos a poner al servicio de nuestro pueblo. La tecnología es fundamental, el gobierno electrónico. Nosotros tenemos que automatizar todos los requisitos, todos los procesos, eliminar esos procesos que son necesarios. Y, por supuesto, tomar en cuenta esa ventaja que tenemos actualmente en Venezuela. Cada ciudad de los que estamos acá, todos tenemos un teléfono inteligente, bueno, ¿por qué no poner ese teléfono al servicio de los trámites y de los permisos? Eso es una oficina para nosotros. Ese teléfono es una oficina de trámites, porque podemos diseñar programas, portales, que permita que el usuario, que la gente entre ahí y que nos coloque los datos. ¿Para qué nosotros solicitar un RIF, copia de un RIF o fotocopia de una cédula, cuando nosotros debemos estar interconectados? Y ahí tenemos una ventaja. Tenemos la ley de interoperabilidad, tenemos la ley de infogobierno, además tenemos una ley muy novedosa o estratégica para esta tarea que nos han dado, que es la ley de simplificación de trámites administrativos. Es decir, el marco jurídico ya está creado. Simplemente es unirnos entre todos, gobierno, pueblo, instituciones, para enrumbarnos hacia la facilitación de los trámites, hacia el gobierno electrónico, donde desde ahí podamos nosotros impulsar el Estado democrático hacia los trámites, donde podamos incluir, donde podamos generar esa igualdad que se requiere para todos los gobiernos, que sea sencillo hacer un trámite. Y eso para nosotros es la estrategia que vamos a implementar para acabar con el burocratismo, para acabar con los gestores, para acabar con la corrupción. No hay un mayor golpe que le podamos dar a la corrupción, que no sea sino utilizando la eficiencia. Si nosotros le facilitamos los trámites, la vida a los ciudadanos, a la gente, al pueblo, de esa manera los gestores y los delincuentes van a desaparecer, porque el pueblo no va a acudir a ellos. El pueblo va a acudir a las instituciones que son eficientes. ¿Dónde van a estar ustedes físicamente ubicados? ¿Y cómo saber cuáles son los límites de las competencias de esta figura de autoridad única? Porque muchas personas se van a poder confundir y pensar que allí van a poder tramitar una cédula de identidad, una licencia de conducir. ¿Cuáles son los límites de su competencia y dónde van a estar físicamente ubicados? Es una autoridad recientemente creada. No tenemos hasta ahora sede. Ahorita, de hecho, estamos trabajando en varios lugares, desde mi hogar, desde mi casa, desde la oficina de un amigo, desde las instituciones del Estado. Ahí, por eso nosotros nos detenemos. Si tenemos que trabajar en el arranque, debajo de un puente, debajo de un árbol, ahí lo haremos. No nos hace falta, en estos momentos que es de arranque, de inicio, no nos hace falta una sede como tal. Por supuesto, posteriormente sí, pero hoy estamos trabajando en crear la nueva institución, que la estamos pensando como una superintendencia, como un servicio administrativo que tenga una estructura acorde para esta nueva tarea que nos han encomendado. Y, por supuesto, bueno, ¿dónde acudir la gente en principio? Bueno, ahí está mi Twitter, arroba Dante Rivas Q. Desde ahí ya nos podemos comunicar. Ahí, de hecho, le hago un llamado a todo el pueblo venezolano para que comience a hacernos llegar sus sugerencias. ¿Cuáles son esos trámites más engorrosos, más difíciles, que le hacen la vida cuadrito, que le hacen la vida difícil en estos momentos? ¿Cuáles son sus sugerencias? ¿Cuáles son sus recomendaciones? Y en relación a la duda que existe, bueno, que si nosotros vamos a centralizar todos esos requisitos, todos esos trámites, esa permisaria, no será así. Nosotros vamos, desde la autoridad única, vamos a centralizar los parámetros. Vamos a centralizar... O sea, van a ser una suerte de ente rector para los otros organismos. Así es. Nosotros vamos a crear una plataforma única, automatizada, de trámites y permisos. Donde la gente, el usuario, ingresa, pero acude a la institución que le corresponde el trámite. Por ejemplo, vamos a citar el INTT. Yo necesito tramitar la licencia. Bueno, yo me introduzco, me meto, acceso desde el portal único, desde esa plataforma única, ingreso al trámite de licencia. Eso no va a permitir a nosotros tener indicadores de gestión. Es decir, si la licencia tenía que llegarle al usuario en tal día, tal fecha, el sistema nos va a decir a nosotros si le llegó o no le llegó. Y así mismo con todas las instituciones. Nosotros desde ese portal único, esa plataforma única, vamos a poder ver cómo están trabajando, si son eficientes o son ineficientes, todas las instituciones a nivel nacional. Por supuesto, tenemos ventaja y desventaja. En la actualidad hay varias instituciones que están automatizadas. Sería fácil tener esos indicadores de gestión automatizados. Hay instituciones que no, bueno, con ellas tenemos que trabajar, tenemos que automatizarlas. Pero la llevaremos hacia esa plataforma única que nos va a permitir estar observándola permanentemente y ver cuál es más eficiente, cuál es menos eficiente, cuál necesita apoyo, cuál no, a quienes tenemos que hacerle un llamado a atención para poder seguir mejorando. Todo este proceso, nosotros estimamos que en máximo dos años, nosotros vamos a lograr tener todos los trámites, todos los permisos automatizados. Y dentro de poco tiempo, semanas, ya vamos a poder anunciar al país sobre algunos trámites que ya son automatizados y sobre trámites que ya la autoridad única va a poder monitorear y va a poder hacer el seguimiento para mejorar. Usted viene del Ministerio de Comercio y debe tener conocimiento de qué impacto tienen las demoras en todos los procesos comerciales de nuestro país. ¿Usted considera que de alguna forma esto no puede poner en riesgo el hecho de centralizar que exista mayor burocracia por parte del Estado? No, no, no hay ningún riesgo, al contrario, los trámites se van a quedar en las instituciones, sin duda alguna, porque son especialistas. Nosotros simplemente los vamos a ayudar, los vamos a acompañar, vamos a articular para que esos trámites sean eficientes, sean sencillos, a través de la tecnología, haciendo un levantamiento de los procesos, acortando esos procesos, eliminando, simplificando los requisitos, interoperando con otras instituciones, por ejemplo, el Seguro Social. ¿Para qué solicitarle a un abuelito un dato filatorio? Un dato filatorio lo emite el SAIME. No, vamos simplemente a interconectar el SAIME con el Seguro Social y ya ese requisito de un dato filatorio no es necesario solicitarlo porque simplemente el Seguro Social accesa a la base de datos del SAIME y obtiene la información que requiere. Asimismo, una fotocopia de cédula. ¿Para qué solicitar una fotocopia de cédula de unos datos que están en una base de datos y que la ley nos obliga a estar en conexión? La ley, inclusive, de simplificación de trámites administrativos, nos prohíbe como Estado solicitarle a un usuario un requisito de otra institución, del propio Estado. Si tiene una base de datos, ¿por qué solicitarle a ese ciudadano, a ese usuario, un requisito que simplemente con una llamada o acceder a una base de datos puedes tener requisitos? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos infogobierno, gobierno electrónico y interoperabilidad. Cuando se dio su nombramiento, el Presidente de la República decía que esta figura de Autoridad Única Nacional de Trámites era un golpe a la burocracia, corrupción e ineficiencia. ¿De qué manera se pueden hacer más eficientes los procesos que se llevan a cabo dentro del Estado y que esto tenga un impacto positivo para toda la sociedad? Automatizándolo. Primero, levantándolo, ¿no? Levantando, modelando los procesos. Sabemos que hay procesos que son kilométricos, que para llegar desde el comienzo hasta el final, pasan por muchos pasos, ¿no? Haga la repetición de la palabra. Tienen muchas etapas. En principio, tenemos que modelarlos y acortarlos. Lo que antes te llevaba de aquí a aquí a hacerlo, y tenés que pasar por aquí, por aquí, para llegar acá, ¿no? Vamos a buscar una ruta, un camino más corto para llegar directo al final del trámite. Bueno, inicialmente es eso, una revisión de los procesos. Vamos a cortarlo, eliminar esos requisitos que son necesarios, y luego vamos a automatizarlo. Vamos a utilizarlo, que es esta gran herramienta tecnológica como es la informática, para que desde una computadora nosotros podamos hacer los trámites. Desde el hogar, nosotros pensamos construir que cada casa que tenga un punto de Internet sea una oficina de trámites. Tenemos 5 millones de casas aproximadamente a nivel nacional. No tengo ahorita la información, eso hay que investigarlo. ¿Cuántas casas tienen Internet? Sabemos que en Revolución se ha democratizado el acceso al Internet. Todas esas casas deben convertirse en una oficina de trámites. ¿Por qué? Porque desde ahí el usuario va a poder acceder a un portal y realizar el trámite.